Te recuerdo como eras en el ultimo otoño. Te recuerdo como eras en el ultimo otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las yemas del propósito. Y las hojas caían en el agua de tu alma. Apegada a mis brazos como una enredadera, las hojas de coña, tu osceta y en calma. Orguera de estupor en que mi sedad vía. Dulce asito azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos y estresante el otoño. Buena gris, voz de pajar, mi corazón de calma. Hacía donde emigraban mis profundos anierras. Y caían mis besos alegros como brazos. Cielo desde un navio, campo desde los cerros. Tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos. Hojas secas de otoño y éraba en tu alma. Gracias. Aplausos. Aplausos.